Nuestra tierra atraviesa por una crisis económica, en gran parte debido al olvido del gobierno central que parece haber tomado represalias con Cajamarca. Importantes proyectos han sido paralizados y dejados de lado, rezagando a una de las regiones que más ingresos le ha generado al país en las últimas décadas. Por ello, el alcalde provincial de Cajamarca, Manuel Becerra, convocó a todas las autoridades cajamarquinas, desde el más alto nivel hasta los presidentes de las juntas vecinales, para realizar y firmar un manifiesto, exigiendo a los candidatos a la presidencia de la República que se pronuncien sobre un pliego de necesidades de los cajamarquinos. Buscar el compromiso político y el compromiso real en estas próximas elecciones del 5 de junio. Hay dos candidatos que están en carrera, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Sofía Fujimori. Ambos tienen sus propias propuestas, tienen su propio plan de gobierno. Pero en ninguno de ellos, si es que ustedes han tenido la oportunidad de poder acceder a estos planes de gobierno, está específicamente el tema de Cajamarca. Luego de recoger los aportes de todos los presentes, entre ellos representantes de las comunidades, los barrios y otras organizaciones civiles, se suscribió el manifiesto con las demandas más importantes de la población cajamarquina. Estoy seguro también que vamos a tener un nivel de coordinación que nos permita salir de esta crisis política, social y económica por la que estamos atravesando. Muchas gracias. Posteriormente el alcalde con la plana de regidores y algunos representantes de las comunidades hicieron entrega del manifiesto a los representantes de Fuerza Popular y Peronos por el Cambio, quienes se comprometieron en hacer llegar el pliego de reclamos a sus líderes. Y firme el respectivo caso. Y que sin lugar de dudas voy a hacer llegar al equipo técnico que trabaja junto a nuestra candidata Keiko Fujimori. No sin antes felicitar a esta iniciativa. Saludo cordial a nombre de Pedro Pablo Kuczynski, representante de Peronos por el Cambio. Nosotros vemos con buenos ojos la iniciativa municipal y la coordinación que se tiene con el resto de autoridades distritales, centros poblados, juntas vecinales. Porque es la única forma de buscar un desarrollo progresivo para Cajamarca.